Continuamos en esta post temporada ahora con Héctor Neris, cuéntame Neris un nuevo equipo y ya en esta post temporada. Como tu acabas de decir, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con este nuevo equipo que me siento como si fuera mi casa desde siempre. Cambiando de rol, de cerradora, relevista intermedio, que tal la adaptación, como ha sido la experiencia para ti? Me siento cómodo, gracias a Dios, porque a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de hacer varias funciones, de cerrar juegos, de tirar intermedio, de venir en situaciones un poquito delicadas. Y gracias a Dios he podido sobresalir, he podido mantenerme en el punto y me siento un poquito, no cómodo, pero bien. ¿Cómo ha aportado a tus conocimientos jugar bajo las directrices de un veterano como Dustin Baker? Se ve mucha armonía, se ve mucho control, mucho profesionalismo, ¿cómo ha aportado a ti? Bueno, para mí en lo personal es algo que siempre anhelé ya cuando se habla de Dustin, es algo para todos nosotros que venimos de la nueva generación jugando pelota. Quien no ha tenido el deseo y la voluntad de tener un manager como él, como algunos veteranos más, ya que eso es una representación personal para nosotros, ya que fue un pelotero que fue catalogado en las grandes ligas también como dirigente. Tuve la oportunidad de enfrentarme contra él cuando él estaba con los nacionales, también mantuvo su respeto y siempre dije, si algún día tengo la oportunidad me gustaría ser parte de su club y Dios me dio la oportunidad. A un juego de pasar a la Serie Mundial, imagínate el escenario de enfrentarte a tu antiguo equipo de los Phillips, ¿qué tan competitivo sería eso para ti? ¿Sabes? Sería algo genial emocionalmente, sería algo muy constructivo, ya que es un equipo que viene desde abajo compitiendo para estar a donde está hoy, está un juego como tú acabas de decir, de ellos ser los campeones de la liga nacional. Nosotros estamos aquí enfocados tratando de conquistar el juego que nos falta para irnos a casa y esperar a quién será nuestro contrincante. En lo personal contra ellos, ¿sabes? Para nadie es un secreto que yo inicié mi carrera ahí, apenas este año estuve fuera de ese color. Muchas emociones juntas, pero siendo profesional ya ahora estoy enfocado en el triunfo de este equipo, sin importar lo que pasó en el pasado. La química del equipo que estamos viendo, ¿qué hablan entre ustedes? Se ven muy unidos, cuéntame de esto. Es una armonía y una unión que Dios pone en cada uno de nosotros, que yo creo que es una de las claves del éxito de este equipo. Los muchachos jóvenes, como los veteranos, nos mantenemos siempre en comunicación. Es un equipo que tiene muchos latinos, pero sin mirar la bandera que representamos, nos mantenemos unidos. Nos podemos sentar en una mesa y compartir el origen de cada uno de nosotros sin mirar a nadie sobre los hombros y sin importar de qué país o cómo llegamos a este lugar donde estamos hoy. Solamente estamos enfocados en unirnos como familia porque ya que duramos más tiempo aquí que en nuestra casa. Claro que sí. Cuéntame algo. Todos vemos a un Héctor Neris muy enfocado en esa lomita, muy profesional. Pero ¿quién es Héctor Neris más allá del béisbol? ¿Cómo te describes a nivel personal? A veces no me gusta mucho pregonar de cómo yo me catalogo ni cómo yo me veo porque a veces la boca puede decir muchas cosas, pero las personas que tienen la oportunidad de conocerme saben cómo soy. Yo soy una persona simple, honesto, dedicado a mi trabajo, dedicado a mi familia, a mi pasión, dentro y fuera del terreno. Bueno, un poquito reservado con mi vida personal, pero al final no es secreto, sino es que soy así. Claro que sí. Bueno, que continúen los éxitos. Y un saludito a esa gente de Villa Altagracia y de toda la República Dominicana. Villa Altagracia, aquí estoy yo representándonos a cada uno de ustedes. Mi pueblo de Báxima, que me vio nacer, orgulloso de ser de ahí. Un abrazo para todos, Romana, el pueblo también que me vio desarrollar en pelota, los Toros del Este. Un abrazo y gracias por su apoyo, que sé que donde quiera que están, me miran y me apoyan. Muchísimas gracias. Y usted atento porque continuaremos con más.